La Junta de Andalucía ya vacuna a la población de 79 a 70 años. La citación se está haciendo siguiendo un orden descendente por edad, comenzando por los nacidos en 1942 y 1943. Estos almerienses están recibiendo dosis de Pfizer y Moderna. Se prevé días intensos porque, gracias a Dios, tenemos un número de vacunas suficientes como para hacer frente a la demanda. Y, bueno, pues estamos en este centro vacunando a 300 personas al día. Estamos intentando llamar con más antelación, pero siempre surgen huecos que tenemos que cubrir y, como intentamos vacunar lo antes posible, pues llamamos por lista cubriendo esos huecos que surgen incluso en el mismo día. Comprobamos su historia clínica, viendo que no hay ninguna contraindicación, independientemente de que a ellos les preguntemos, sobre todo si tienen dudas sobre la medicación que toman y demás, se les aclara y, posteriormente, pasa a las salas de vacunación, donde las compañeras ya le dan toda la información de efectos secundarios que pueden tener las vacunas, tratamiento que tuvieran que tomar en caso de que apareciera fiebre, malestar general, que es básicamente paracetamol. Se trata de un proceso muy rápido. En pocas horas, tras la citación, ya ha recibido la primera dosis. Hablábamos con algunos de los ya vacunados y todos coincidían que nunca habían ido tan contentos a recibir una vacuna. Me ha llamado hasta mañana y me ha dicho que venga, cada vez lo digo tan pronto, dice, pues tan pronto y ya está, ya he venido. Ha sido todo tan rápido que ha tardado nada, ¿no? Nada, dos minutos. Ha sido todo rápido, rápido. Ya está. ¿Le duele el brazo, no? No, ahora mismo no. Me ha dicho que si me duele, que me tome un maquillo o una pastilla o lo que sea. Claro. Yo pensé que era otra cosa y no me he enterado de quién era. Me ha jodido entonces, ¿no? Muchísimo mejor. Está muy bien esto, ¿eh? Deseando. Para poder hacer medio normal la vida. Nada más. Y ahora lo que tiene que esperar son unos 21 días, ¿no? Me parece. 21 días. El día 27 tengo la segunda dosis y se acabó. Totalmente recomendable, ¿no? Pero vamos, a ojos cerrados, si es que es lo único que tenemos. Miedo no tengo. Hace tiempo que no... Hace tiempo que no me lo vacunaba. Te voy a decir que no me lo vacunaba. Pero últimamente ya, pues cuando empezó todo esto del COVID, pues dije, bueno, si hay que vacunarse, nos vacunamos. En paralelo a Andalucía va a comenzar a citar a los pacientes vulnerables o de muy alto riesgo. Hablamos de personas con trasplantes o en lista de espera, personas en hemodiálisis, síndrome de Down mayores de 40 años o pacientes con algún tipo de cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!